¡Hola, Troyano! ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hoy te traigo las tendencias de este otoño-invierno 2021-2022. Quiero que sepas que los colores tendencias son, en todo el año 2021, el gris y el amarillo. Aquí, a mi lado, tendrás las numeraciones y, concretamente, cuáles son los colores. ¿Qué te estoy diciendo? Además, la gama de los colores pasteles, todos los colores pasteles son tendencias. Recuerda que estos pueden ser gamas de los rojos, como, por ejemplo, el palo rosa o rosa palo, como quieras llamarlo. Gamas de los amarillos, como el amarillo vainilla. De la gama de los beige, también podría ser la gama de los naranjas, como, por ejemplo, el color coral. También tienes la gama malva, los verdes, como el verde agua o el verde menta. El turquesa, siempre y cuando sea un turquesa muy claro. Y también la gama de los blancos, la gama de los grises, como, por ejemplo, el gris perla. Como verás, tienes un montón de colores que son tendencias en este 2021, tanto en otoño como en invierno. Además, quiero decirte que hay otros colores, como, por ejemplo, el fucsia, el myconos blue, que es uno de los colores que más me gustan a mí. Y también tenemos el color adobe, que pertenece a la familia del terracota. Además, tenemos otros colores y que estás viendo aquí al lado mío en las imágenes. Los estampados tendencia en este otoño-invierno son el animal print, sobre todo las rayas de cebra. Y también, que me ha llamado la atención porque muy pocas veces es este estampado animal print tendencia, pues este año lo es, es el estampado de vaca. Así que ya sabes, vete a buscarlo porque es súper tendencia. Los estampados florales, y sobre todo los que nos recuerden a la serie La Casa de la Pradera, también es muy tendencia. Recuerda que en este caso las flores no son grandes, sino son más bien pequeñas. Además, en el caso, por ejemplo, de las flores, también en algunas prendas como el tejido denim mezclilla o el vaquero, es tendencia que estén con dibujos de margaritas. Así que ya sabes, que si ves algo de esto y te interesa, que sepas que es totalmente tendencia. Los chalecos sin mangas, también con estampados florales, son súper tendencia. Ya sabes que tienes que ir a por ellos. Como no podía faltar, el pelo es también tendencia, pero ojo, en este caso es el pelo artificial. Es súper tendencia. El largo lo decides tú, aunque viene pisando fuerte un largo medio de pelo. ¿Cuáles son los colores preferibles? Evidentemente, los tonos pasteles son los que más se llevan. Los abrigos acolchado o Versailles también son tendencia, tanto para troyanas como para troyanos. Así que ya sabes, el ejemplo del pluma, que es tan bueno cuando hace tantísimo frío, que sepas que es súper tendencia. Eso sí, siempre y cuando sean tallas o Versailles. Los cardigans son tendencia, así que recuerda, si tienes un poquito de barriga, que sepas que gracias al cardigan vas a poder ocultarlo. Yo que tú, iría a por ellos porque créeme que te vas a ver súper bien. ¿Te gustaría aprender a combinar el color palo rosa, que como ya te he dicho anteriormente es color tendencia? No te preocupes porque aquí arriba va a aparecer un link donde vas a aprender a cómo combinar este color. ¡Seguimos! Uno de los materiales que es tendencia es el cuero o cuerina. Recuerda que lo puedes encontrar en cualquier formato. Es decir, podrían ser zapatos, botas, botines, bolsos, pulseras, cazadoras, chaquetas, blazers, chalecos, faldas, pantalones... Hay un sinfín de propuestas de este material. Recuerda que los más utilizados son en colores negros o marrones. Ahora tú eres la persona que decides cuál es el que mejor te viene a ti. El patchwork es súper tendencia. Ya lo pudimos ver el año pasado, por ejemplo, en desfiles como el de Dolce & Gabbana. Así que aquí tienes unos ejemplos para que vea cuáles son las prendas que son súper tendencia. Uno de los colores que más nos gustan da la casualidad que es tendencia este otoño-invierno y es el verde militar. ¿Te gustaría aprender a combinar el verde militar? No te preocupes porque aquí abajo en el cajón de descripciones te dejaré un vídeo para que aprendas a combinarlo. ¿Te gustaría además aprender a combinar el color azul y todas sus gamas? No te preocupes porque también aquí abajo en el cajón de descripciones te dejaré otro link para que puedas verlo. ¡Seguimos! Otro de los detalles que son tendencia en este otoño-invierno son los cuellos BB o cuello bobo tamaño maxi. Es decir, este tipo de cuello, como está haciéndose en las imágenes, llegan casi hasta el hombro. Son bastante grandes. Que sepas que estos son muy tendencia. ¿Eres cuerpo óvalo o manzana y te gustaría sacarte el máximo partido a la hora de vestir? No te preocupes porque abajo os dejaré dos links. Uno dedicado a las troyanas y otro dedicado a los troyanos. ¿Sabías que el color rojo es uno de los colores que potencian el color de nuestra piel y es muy interesante el utilizarlo? ¿Quieres saber todo estimar? Aquí al lado te dejo un vídeo para que puedas ver cómo combinar este maravilloso color. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un saludo troyanos. Cuídense. 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 Gracias.